¿Qué tal si ponemos un poco de música? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo lo supiste? ¡Apára esta canción! Movimiento Naranja ¡El futuro está en tus manos! Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal Ya saben que si les gusta el video regalenme un like y suscribanse Comenzamos ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!